¡Déjalo al Estado! ¡Vamos a subir! ¡Déjalo al Estado! ¡Vamos a subir! ¡Por favor! Decías que todo cambiaría ¡Mentira, mentira! ¡La misma porquería! ¡Apoyas a migrantes! ¡Olvidas a tu pueblo! ¡Apoyas a migrantes! ¡Olvidas a tu pueblo! ¡Apoyas a migrantes! ¡Olvidas a tu pueblo! ¡Déjalo al Estado! ¡Déjalo al Estado! ¡No pensan a tu pueblo! ¡Déjalo al Estado! ¡Que nadie se inscreva! ¡Vamos a ser migrantes! 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 Número 2, la exigencia del respeto al mando civil en Guardia Nacional. Número 3, llevar a efecto la conciliación entre la relación de las y los compañeros que ahora integran la Guardia Nacional. Número 4, que se genere una valoración en cuanto al sobrepeso y a los tatuajes. Ellos manifiestan que no exista discriminación. Número 5, quiere que se respete la antigüedad y los grados. Número 5, que todos aceptan pasar a Guardia Nacional sin ser fragmentada por evaluaciones, por sobrepesos, por tatuajes y que se respeten sus condiciones laborales. Número 7, que le respeten a aquellas personas que tienen riesgos de trabajo. Número 8, que no se va a obligar a nadie a pasar a la Guardia Nacional. Esa es una manifestación total y directa de nosotros. Y aquí me atrevo a hacer un paréntesis. Nosotros queremos el bienestar. Y no podemos querer o aspirar al bienestar si no lo propiciamos. Y el bienestar de las y los compañeros de la Policía Federal es el punto principal tanto para el Presidente de la República como para el señor Secretario. De ahí que se aperturará esta mesa de diálogo permanente. Y finalmente uno de los puntos más inquietantes para las y los compañeros es el pago de su operatividad completa y las franquicias.